tener un gato en la granja nos ayudará a no perder alimento guardado en la alacena así que será indispensable para no perder dinero y productos gracias a los ratones el gato lo vamos a comprar en la tienda agrícola salimos de la granja directo a la parada de autobús más cercana y elegiremos esta parada allí encontraremos la tienda agrícola entraremos y pulsaremos el botón A para desplegar los menús en la opción de animales iremos hasta abajo y elegiremos al gato solo podremos comprar uno después de comprarlo regresaremos a la granja y el gato estará esperándonos es importante darle de comer diario o cada dos días para mantenerlo contento si deja de estar contento dejará de cazar ratones y comenzaremos a perder productos para alimentar al gato deberemos pescar así que necesitaremos una caña de pesca la compraremos con el comerciante que está cerca de la granja después de comprarla iremos al lago y pulsando Y elegiremos la caña y pulsaremos A para usarla veremos un círculo verde que nos indica el área de pesca deberemos cuidar que cuando aventemos el anzuelo los peces queden dentro de ese círculo verde para poder atraparlos cuando pique el pez pulsaremos X cuidando que no salga la barra de los puntos que indican cuando tengamos el pescado iremos hasta donde está nuestro gato y lo alimentaremos pulsando A recuerda si tienes dudas o sugerencias déjalas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal